¡Papá! ¡Uff! 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 ¡Eso! 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 ¡Sale ahí! ¡Sale con la batidora! ¡Própale la batidora! ¡Sí! ¡Própale la batidora! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye mi! What's up my nigga, ¿qué es lo que es aquí en Puerto Rico gozando? ¡Ey! ¡Aquí en 100% Urbano! ¡Metiendo mano con los tigres marcanos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puede decirlo! ¡Puede decirlo por cuesta parte! ¡Con los tigres de Canal 12 de aquí de Santiago! ¡Ey! ¡Francisco! 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 ¡Miren! ¡Miren qué maldita productora! ¡Ja, ja, ja! ¡El Diablo! ¡Princho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Los verdadero productos en la casa! ¿Se ven aquí que estoy? ¿Para dónde te pasa? ¿Para dónde estaba Palomón? ¡En Búzqueda! ¡Andaba pecando! Sí, yo sé, maricón Hablando con la harina guía de lobo. ¿Anda estaban? ¿Tú dejaste para que tú veas? Ah, para que tú veas. Oye, yo estaba trayendo un don periñón de la banda. ¿Me vas a decir? ¿Toma, toma? ¿Toma, toma? Sí. Se parece a José Luis.